Hola, buenas noches, mi nombre es Brenda Aguirre, finalista del Miss World Perú 2006. Continuaremos con las entrevistas a las candidatas para que ustedes las puedan conocer un poquito más. Ahora vamos a empezar con una candidata muy alegre, muy jovial, que es de la ciudad de Chiclayo. Vamos a esperar que se conecte, cielo. Hola, qué lindos los comentarios de la gente que se está uniendo. Vamos a esperar un poquito más de gente que se pueda unir para poder empezar la entrevista, como que le damos tiempo a cielo para que pueda también enlazarse. Hola Luis, veo que se conectó ahí Luis Pastor, ¿cómo estás? De Fremad, Jaguar, Juancho, buenas noches a todos los chicos que se están conectando. Veo que tiene cielo un poquito de repente de dificultad para poder ingresar. Hola cielo, ¿cómo estás? Buenas noches. Al fin podemos conocerte y continuamos la presentación de esta edición 2022. ¿Cómo estás, cielo? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, muy emocionada de esta hermosa entrevista contigo. Qué lindo, cielo, gracias. Un gusto escucharte. Cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Bueno, claro que sí. Mi nombre es Cielo Mendoza, tengo 22 años, soy interna en la carrera de psicología. Actualmente me encuentro haciendo mis prácticas pre-profesionales en la comisaría de la familia. Y bueno, es un orgullo y un paso más haber ganado en Miss World Chiclay 2022. Y coméntame, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Claro, decidí estudiar psicología porque amo ayudar a las personas, me gusta poder entender el comportamiento y la conducta del ser humano. Qué bonito. ¿Y cómo podrías relacionar tu carrera con los certámenes de belleza? Mucho, mucho. Una de ellas que une el certámen de belleza con respecto a mi carrera son las proyecciones sociales. La ayuda, la ayuda que se da a las personas más necesitadas en todas las etapas y no solamente a personas, sino también a, por qué no, a animalitos, ¿no? Ah, te gustan los animalitos por lo que veo. Sí. ¿Proyecto social en mente actual? Claro que sí. Bueno, trabajar con mujeres que son violentadas, por lo mismo que estoy también haciendo mi internado en la comisaría de la familia. Y me gustaría hacer muchos proyectos con respecto a ese tema. Cielo, ¿cómo te animaste a participar, a concursar en estos certámenes de belleza? Bien, me animé porque desde muy pequeña me ha gustado con relación al certámen, al modelaje. Y hoy en día que ya puedo ejecutarlo profesionalmente, se podría decir, encantada de poder mostrar no solamente que la mujer lambayecana o chiclayana es conocida por su belleza, sino también por las habilidades y destrezas que puede dar a conocer. Coméntanos un poquito acerca de la ciudad en la que representas para que la gente sepa un poquito más. Claro que sí. La ciudad de Chiclayo, bueno, es más conocida como la ciudad de la amistad, la gente es súper fovial, amiguera, muy alegre. También es conocida por la cultura, por la rica comida y, ¿por qué no?, representando también los lugares turísticos, pues, ¿no? Así es, muy lindo, la ciudad de Chiclayo, bueno, todo el norte. Cuéntanos algo de ti que nadie sepa. Algo de mí que nadie sepa. Que soy muy empática, alegre, que me gusta mucho bailar y, bueno, ello. Ah, bueno, se te nota que eres muy empática, carismática, muy resueña. Gracias. Coméntame un poquito, ¿qué significado tiene para ti la palabra belleza? Belleza. Mucho. Sobre todo la belleza no solamente implica la parte del aspecto físico, sino también el aspecto interno, ¿no? El interior y el exterior. Es un complemento. Es un complemento. Es un complemento, lo cual hace que la mujer sea representada como una belleza que es todo, ¿no? Que represente un todo. Tanto la belleza interior como la belleza exterior. Ello podría recalcar. ¿Y quién te animó, te motivó a que participes? Bueno, la motivación está dentro de mí desde muy pequeña. Siempre me ha gustado poder participar en estos certámenes y, pues, fue un orgullo y una dicha poder representar a Chiclayo o a Lambayeque, en este caso, que se estaba dando en el certamen. Y, bueno, se dio la oportunidad de poder representar al Miss World Chiclayo, en este año. ¿Y cuál ha sido la experiencia más grata que has tenido en toda esta trayectoria? Conocer más de mí, poder explotar todas las habilidades que tengo por demostrar, conocerme también de mí en otros aspectos, no solamente profesionales o personales, sino también en la belleza, que tener el maquillaje, los tacos y a la vez el uniforme, es ese cambio muy bonito. ¿Y por qué quieres ser Miss World Perú? Quiero ser Miss World Perú porque quiero ser un medio de comunicación para muchas personas que de repente no tienen ese alcance y así poder seguir con mis proyectos sociales. Tanto demostrando que la mujer lambayicana, y en este caso, poder ganar el Miss World Perú, demostrar que la mujer peruana no solamente es una persona o una chica o una mujer con carita bonita, sino que hay mucho más que dar, mucho más que la belleza tanto física, sino también interna, que el interior, que eso sea un complemento para poder llegar a más personas, para poder llegar a más lugares, ¿no? ¿Cuál es la cualidad con la que más te caracterizas? Empatía. Empatía. ¿Te sientes motivada, feliz de participar en esta edición 2022? Muy emocionada, muy emocionada y aperturable a muchos aspectos, sobre todo que hay experiencias, ¿no? De vivir nuevas cosas, tengo muy bonita experiencia sobre el Miss World Perú Lambayeque, me llevo los mejores recuerdos, y estoy mucho más que segura que en este Miss World Perú oficial me podré llevar muchas más experiencias. Muchas personas no apoyan los certámenes de bellezas, ¿tú qué dirías de aquello, de aquel pensamiento de muchas personas? Claro, los prejuicios siempre están en todo área de nuestra vida. En este aspecto de la belleza, diría que no solamente se dejen llevar por lo que se ve, detrás de hay un trabajo arduo, hay un trabajo constante, para que puedan salir muchas cosas, como las fotos, como los videos, como las producciones que se hacen, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las personas como tú, a las chicas jóvenes, que quieran entrar en este mundo de la belleza? Que crean en sí mismas, que no se dejen llevar por, no sé, por comentarios externos, que sigan sus sueños, que nunca dejen de luchar por lo que más les gusta. La vida es un instante, así que, ¿qué más da hacer lo que más nos gusta? Así es. Y coméntame ahora un poquito de la percepción que tienes, ahora que estamos cerca a la presentación y a la final del certamen, la percepción que tienes acerca del concurso. Súper bonita, muy bonita. Tengo las mejores experiencias, me llevo los mejores conceptos, de que la disciplina, los valores, todo es un complemento para poder ser, sobre todo para poder llegar a la final, que es el ganar ecobús. ¿Quién es la persona que más te apoya? Mi mamá. Mi mamá, siempre la mamá nos apoya en todo. Sí. Y coméntanos un poquito acerca del cielo, fuera de la etapa del estudiante, cielo como amiga, como hija. Perdón, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Que nos puedes comentar acerca de ti, pero en tu faceta de hija, de amiga, de alumna. Bueno, como hija, me gusta mucho interactuar con mi mamá. Mi mamá es como mi mejor amiga. Ella sabe mis cosas, ella me puede apoyar en muchos aspectos de mi vida. Ella sabe, la mamá sabe cuándo estás bien, cuándo estás mal. Ella conoce lo que me pueda estar pasando y sobre todo que me entiende, ¿no? Como amiga, soy muy empática, me gusta poder acompañar, me gusta poder interactuar, apoyar en lo que se pueda, siempre estar para las personas. Y bueno, como profesional también, me gusta apoyar mucho a mis pacientes, a las personas que necesitan ayuda. Sin duda, no iría a ayudarlos, no tendría por qué dudar de ello. Te ponen como amiga la mejor. Bueno, quizás de repente, como dicen, no somos pita de hora para agradar a todos, pero yo sé que las personas que me conocen saben cómo soy, mi amistad es sincera y que los aprecio mucho todo lo que puedan hacer por mí también. Así es. Bueno, ¿y qué les dirías ahora a las personas que te están viendo para que voten por ti en la final? ¿Cómo les quisieras pedir, por favor, que brinden su voto? Bueno, que me puedan seguir en las redes sociales para que sepan un poco más de todo lo que hago en mi día a día, no solamente con respecto a los maquillajes, a la producción. Detrás de ellos vienen cosas muy bonitas, cosas muy lindas y sobre todo nuevas. Y sobre todo, al seguirme, pues van a poder conocer un poquito más de mí en todas mis facetas y en todos mis aspectos. Cielo, qué lindo conocerte en esta entrevista, saber un poco más de ti, que la gente también sepa y pueda regalar sus votos, brindarte sus votos, su apoyo, sobre todo. Te agradezco mucho por la entrevista, Cielo. Gracias también a ti. Gracias por compartir este pequeño momento conmigo. Te veo muy bien, eres una chica muy empática, espero de corazón que te vayas muy bien. Gracias. Gracias. Estamos en contacto, chicos. Chao. Chao. Chao.